Como flecha certera al vientre de los montes Entre tuñetes y vías, pueblo de almas a nobre Pagones aguateros, agüita pa' mi gente Viejos pueblos sedientos, heridos incidentes Se llevaron riquezas, desolados los pueblos Estaciones vencidas y obreros sin un techo Memorías de mi pueblo, de trenes que se fueron Calma por los andenes, llorando sin su suelo Al menos había trabajo cuando llegaba el mismo Y pa' nada sin los gentes, de verte a los llaguitos Más pa' desesperar, de llegar al mirado Y antes que de un pitazo, ya salía el salario Hermano ferroviario, donde andará tu almija Te halagando por los hieles, de grande y sin seguida Memorías de mi pueblo, de trenes que se fueron Mi alma por los andenes, llorando sin su suelo ¡Sí señor! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Te estrella del cielo fuiste Y en mi corazón entraste Te dejaste el alma ardiendo Y después te retiraste Como yo desde mi amarga y me procuró la muerte El sepulcro me arrebatas Pero muero por quererte La rosa que tú me diste Marchitada se ha secado El amor que me tuviste Fue poquito y se ha amado No quiero que me desgasta Aunque él me haya merecido Yo quiero que me devuelva El amor que te he ofrecido Amargura se ha mirado Y también las he vivido Que no hay cosa más amarga Que no ser querido Muchas arenas del río Corren debajo del agua Así bajo mis cantares Corren las penas de calma Después de la tarde clara Se vive la noche triste Que vuelva la madrugada Del amor que me pasaste Me ha contado que en tu casa Y hasta me lo dice el viejo Se me juntan a las dos fiestas Mi muerte y mi casamiento Ese es mi cantor preferido Ese es mi cantor preferido, carajo Tú le agarró en la radio Vení y ahí quiere que le hagas una nota Allá atrás Tú le estás notero, chas Señoras y señores Quiero que le dieran un aplauso A este señor que acabó de tocar acá Un fuerte el aplauso Luis Un honor, un honor Luis Ponce El creador de la Chacarera de Fernández Muchísimos años nosotros sin saber quién era Y este servidor le grabó esa chacarera en estados unidos y él se vino a enterar y La luchita me quedó, me llenas de misterio, ya que todo es durmila jugando tu sueño. La luchita me quedó, me llenas de misterio, ya que todo es durmila jugando tu sueño. La luchita me quedó, me llenas de misterio, ya que todo es durmila jugando tu sueño. La luchita me quedó, me llenas de misterio, ya que todo es durmila jugando tu sueño. La luchita me quedó, me llenas de misterio, ya que todo es durmila jugando tu sueño. Goles de inocencia, sonrisas que llegan, rejebrajeando el alma cuando en la tarde llueva. La luchita me quedó, me llenas de misterio, ya que todo es durmila jugando tu sueño. La luchita me quedó, me llenas de misterio, ya que todo es durmila jugando tu sueño. La luchita me quedó, me llenas de misterio, ya que todo es durmila jugando tu sueño. La luchita me quedó, me llenas de misterio, ya que todo es durmila jugando tu sueño. La luchita me quedó, me llenas de misterio, ya que todo es durmila jugando tu sueño. La luchita me quedó, me llenas de misterio, ya que todo es durmila jugando tu sueño. La luchita me quedó, me llenas de misterio, ya que todo es durmila jugando tu sueño. La luchita me quedó, me llenas de misterio, ya que todo es durmila jugando tu sueño. Me estoy pensando en el cielo de Atamistia Cuando vuelvo a recordarte mi guitarra y mi sentir